no sé una vez presentaron a mi pastor y el pastor tenía más de 50 años predicando y un gran hombre y dijeron todo lo que había hecho y el pastor cuando dijeron venga pastor jose costa mendel no se levantó porque no daba crédito a todos los que habían hecho sí hermano ese uno hace las cosas para dios y uno está esperando nada de nadie pero me alegro mucho en esta noche hermano es verdad yo vi una reunión de visita en esa noche no me recuerdo hermano el pastor barriere estaba esa noche los pastores del hermano globo car estaban ahí y yo ignorante de todo pues el pastor se paró y dijo mano yo regreso a israel me voy a mí yo me salgo de esto me salgo me voy no tengo más nada que ver me tiró el muerto hermano sin hablar conmigo hermano yo estaba ahí porque no me preguntó llegué a mi casa y la esposa mía de siempre porque no ha sido fácil hermano yo quiero hablarle dios tiene una palabra para mí en mi corazón yo acabo de llegar en el salvador hace un par de días estuve con mi esposa dios me dio una palabra para un pastor en aguachapán frontera con venezuela con con guatemala y ahí me invito fui llevé la palabra y el mensaje que hay una unción terrible pan y yo digo guau todavía ese ministerio evangelístico está vivo y la gente regaló la unción de guau todavía se desata es difícil para quitarme el ánimo yo sigo para antes esto es terrible cuando fue la última reunión que se hizo aquí de los que mando hablado solo día más ese tiempo ya estaba el pastor jorge fue como el patrón estuvo aquí estamos hablando de un año y medio dos por ahí no menos porque esa fue la reunión que vino por primera vez la hermana liga marrero y su digno ahí la conocimos y la hermana marrero estaba en esa esquina porque yo me acuerdo y no 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 yo vengo para echar para adelante y yo aquí me quedo y aquí yo me quedo aquí yo me quedo y ahí estaba hermano ahí está dando fuego y nos alegramos ha sido una bendición mira ha sido una bendición una amiga y déjame decirle hermano nosotros podemos tener muchos compañeros del ministerio pero no amigos el amigo no es cualquiera el amigo pone la cara por su compañero el amigo lo defiende el amigo está en un momento difícil el amigo está y eso es una de las cosas que yo noto en esta ciudad no hay